Dale Reu, para hoy con ese bajo Listo Cacho, vamos, dale, arranque maestro Cuando te hayas ido, detrás de esa puerta Que darán recuerdos tan bonitos que he vivido junto a ti Un beso en la boca, tu mirada fresca Todo es olvidado en nuestra habitación Nunca más mis manos rozarán tu cuerpo Al sentir deseos de hacer el amor Cuando te hayas ido, tan lejos que nunca Me será posible poderte encontrar Gritaré tu nombre, soltaré mi llanto Porque sé que nunca volverás a mí Gritaré tu nombre, soltaré mi llanto Porque sé que nunca volverás a mí Y aquí está MRG Música, recuerdos y guitarra Chorito Clovisón, morro Qué placer Toca, me chita el humor ¿Cómo decirte amor, que hoy mi corazón, esclavo de tus ojos, desespera? ¿Cómo llegar a ti, para matar mi sed, de ser luz en tu vida? No importa el que dirán, si sueño en tu sonrisa, si vivo en tu alegría, sos la ternura y la esperanza de ser feliz Soy como soy, espejo en la luz, canta mi corazón Soy como soy, y me pueden ver, con el alma en paz